qué tal bienvenidos nuevamente en otro contenido de multiverso sé que muchas personas me extrañaron subiendo contenido de multiverso pero estamos de vuelta y vamos a traerle unas cuantas cositas que ustedes no lo han visto actualmente en la actualidad usted también me han preguntado leyo pero que ha sido de tu vida ya casi no sube el vídeo he subido vídeo pero prácticamente no he mostrado mi cara para los que no me conocen mucho han visto mi transformación pero estoy enfocándome en lo que es el modo bestia del gimnasio pueden ver mi cambio verá estoy mamadísimo muchos de ustedes dijeron leyó pero esto ha cambiado bastante si me he metido full al gimnasio y ha hecho algunos cambios por eso que no me han visto que he salido mucho en los vídeos estaba un poquito apagado porque realmente ha subido contenido pero lo que es el algoritmo y muchas cosas de youtube la regla han cambiado y ya no es como antes pero nada volvimos aquí al cabo de multiverso y vamos a enseñarle muchas noticias porque todavía actualmente yo puedo jugar el juego aunque sea en modo laboratorio pero no tan solo eso he conseguido algunas cosas secretas en el modo de laboratorio que ustedes no la han visto así que hoy aquí las van a ver así que comenzó que chico estamos aquí estamos aquí mira soy yo prácticamente soy yo quien está jugando actualmente yo todavía puedo jugar juegos resulta que siempre lo pude jugar pero aunque no hay conexión porque los servidores están apagados pero podemos jugar lo que es modo training mode pero cuando yo acabo de activar el juego veo una cosa que yo me quede muestra miren esto no se los voy a enseñar todo porque quiero dividir este contenido para diferentes vídeos basado lo que ustedes me piden en los comentarios aquí en multiversos es cuando yo accedo al modo laboratorio obviamente tengo todos los personajes pueden ver tengo todos los personajes pero cuando yo accedo a batman que es quien yo quiero entrenar miren lo que me percató resulta que tengo todas las esquinas hasta la skin de navidad mira yo no la tenía mira qué curso de batman con la skin de navidad literalmente ya no se me olvida a jugar prácticamente literalmente mira yo voy a volver a practicar pues cuando me percató resulta que batman tengo una skin color rosa y yo que que pasó aquí pues le doy clic y cuando voy resulta que batman está lleno de corazones no sé si está aquí me la dieron por haber jugado a la beta y ser parte de multiversos pero prácticamente tengo una skin rosita de batman miren esto qué cool se ve se ve bastante me gusta me gusta cómo se ve y prácticamente yo no me acuerdo cómo era jugar con batman iba ahí está ok tengo que volver a practicar entonces no tan sólo eso chicos no tan sólo eso hay otra cosa más que yo me percaté ustedes saben que el rainbow de reindog o sea el cachorreno es el personaje principal de multiversos miren lo que me acabo de encontrar vamos aquí vamos a batman cuando selecciona el cachorreno miren esto hay una king aquí que yo nunca la vi yo te aseguro quizás estuvo pero yo nunca la vi miren esta skin del cachorreno un cachorreno astronauta yo nunca vi esta skin me dejó me dejó súper 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 mal o sea que prácticamente chicos hay mucho más esquina pero obviamente no se las voy a mostrar todas porque obviamente quiero que ustedes me dejen en la cabeza en la cabeza en la cajita de comentarios que esquina ustedes quieren ver aquí porque la mujer maravilla marvin el manciano lo que es el gigante de hierro ismo y algunos y harley queen algunos aquí tienen una esquina que ustedes se quedaron yo me quedé en rango pues chicos déjame en los comentarios cuál te gustaría chicos espero que les haya gustado este vídeo no olvides regalame ese like compartir y suscríbete para más contenido de multiversos leyo se despide hasta luego